Así se encuentra una parte de las calles en el sector del mercado público. Los comerciantes han manifestado en varias oportunidades lo que podía pasar ante el mal deterioro en el que se encuentra la vía. La comunidad tuvo que hacer reparcheos como mecanismo para evitar un accidente, pues el hueco que dejó la grieta de la calle era bastante considerable y hasta el momento ninguna autoridad competente se ha hecho presente en el lugar para mirar la afectación. El daño en el pavimento está amenazando con aumentar el nivel si la Secretaría de Vías e Infraestructura no actúa a tiempo. Las calles del mercado en Ocaña se encuentran deterioradas con el pasar de los años y ninguna administración municipal se ha puesto a manos a la obra para darle una buena imagen.